En servicio, Carla Brastock entró a acomodar por Canadá sustituyendo a Riley Altísimo por la 4 la trabaja larguísimo Luis Benjón contra ataca Dominicana No pudo completar la Cabral Carla Richie Vende contra ataca Dominicana Zaguero a Betán y el dinqueo defiende Canadá Acomodó Holmes y bloquearon a Meijón El bloqueo enorme de Dominicana Ahí está la repetición, una buena defensa de la Libero del equipo de Canadá Pero se le está haciendo bien difícil a la capitana Meijón Meter un balón frente ¿Y fue Chenique o fue Cindy Rondón? Frente a Cindy Rondón, se le está haciendo bien difícil Y ese balón también no fue muy buen colocado Estamos viendo algunos aspectos técnicos del juego Y en el ataque zaguero que tiene Betania de la Cruz No van a los tres bloqueos las jugadoras del equipo de Canadá Y por eso a Betania de la Cruz se está haciendo tan fácil entrar ese balón Buen ataque con fuerza de Luis Meijón Punto 13 para Canadá, es el cuarto para ella ¿Viste quién entró a cancha? Uy, Priscila Rivera ¡Oh! Eran muchas y parió la abuela 17-13 Dominicana Pavan en el servicio largo ¡Ey! Servicio directo de Sara Pavan Su número, su punto número 10 del juego 17-14 y se acerca a Canadá Vamos a ver la repetición aquí ¿Dudosa? Bien dudosa Bien dudosa Vuelve la zurda en el saque Tres cuartos Recibe bien Brenda Castillo en corrida Atacó Cindy Rondón Buena defensa de Canadá Ataca a Bilalos Cabral y Maya en el bloqueo de Canadá Punto El 18 de Dominicana Tercer error de Canadá Fíjate, Luis, me está sorprendiendo mucho Con la rapidez que está colocando Carles Chenique Fíjate que no le está dando tiempo a las centrales del equipo de Canadá Agrupar con las esquinas Y ellas están cometiendo un error De oscilar el bloqueo Está pidiendo tiempo el equipo de Canadá Cuando cae abajo 18-14 Fíjate que como Canadá se ha mantenido en el juego, ¿no? Más o menos cerca de Dominicana Su dirigente Ann Ludwig Pues ha preferido pedir los tiempos después del segundo tiempo técnico Donde él quizá pueda hacer un ajuste Si el juego está más o menos como está ahora La diferencia de cuatro puntos Es una buena ventaja, pero todavía no es decisiva No es decisiva, pero encuentro que a veces uno puede parar los rallies Antes de llegar a una parte del tiempo Y de eso usted sabe Amigos Le recordamos que la Comisión Conjunta Legislativa de la Cámara de Representantes Y el Senado de Puerto Rico Se unen a esta transmisión del Campeonato Norseca 2011 de Volleyball Femenino Campeonato Intercontinental Saludos a Carla Ah, de 12 añitos Que nos protegió en la antesala El dinqueo de Meijón Devuelve Dominicana Cortito al medio a Hornes Defiende Chenique A Neriz acomodó A Neriz acomodó Bloquearon a Milagros Cabral Semi Bloquearon también a Meijón Controla Dominicana Pero están pitando Que el balón picó Antes del segundo Es así El balón picó En un balón Que fue un rebote Del bloqueo Y sí, efectivamente El balón picó Así que es el punto de Canadá Ahora mismo Que las pone a respirar En este parcial 18-15 Dominicana Y vieron a Milagros Cabral Toda concentración Meijón en el saque por Canadá En flotadora Levanta bien Cabral Ella misma frente a cuatro manos Cogió el bloqueo bajito De Bradford Punto 19 Para Dominicana El quinto de Milagros Cabral Hubo una sustitución Entró Hintz y Jennifer Por Boneless La número 9 Sí No, la 9 es Pavan Entró la 16 Sí Jennifer Hintz Errático el pase de Meijón Pavan la arregló Salvó una pérdida Punto de Canadá El 11 de Sara Y cómo la arregló La bola bien alta Tiró un tiro Hacia la posición número 1 Fue excelente Jennifer Hintz Hintz en el saque Por Canadá Ataca Dominicana En flecha Al medio Puyua Puyua Daneri Vargas Hizo llorar el balón El punto de Dominicana De eso era lo que estábamos hablando ahorita Luis De lo rápido que está colocando Carles Echenique Obviamente Si el balón va rápido Le va a poder sacar Mucha partida A estas atacadoras De fortaleza Que tiene el equipo Dominicano Y Echenique lleva ya varios años siendo la acomodadora titular de este equipo O sea que se conoce bien con esta jugadora Anterior a ella estaba Francia Jackson No sé si te acuerdas Una muchachita no muy alta Media gruesa Pero tenía una finura Sí Unos dedos Unos dedos envidiables Definitivamente Que era La gran colocadora Que ha tenido El equipo De República Dominicana Ha sido De las mejores en la historia De Dominicana Es así Es así 20-17 Dominicana Hasta que Betania Bien arriba En el cielo De Delta Y Arlay Se fue por encima Del bloqueo El 21 De Dominicana Salió Viner Retornó Cindy Rondón Bien alto El ataque Hacia la posición Uno Donde se debe dar Se debe pegar Alto Contra las manos Arriba Y largo Recibe bien Julie Jones Atacó Richie recibió Bloqueo La luchan en la malla No devuelve Canadá Punto en bloqueo Para Dominicana Como La dominó Cindy Rondón La fila Ahí En esa parte De la malla Pudimos ver Ahí Ahí es que Las millas cuentan Cuando uno Entrena bien fuerte Tiene dos bloqueos En este parcial Cindy Rondón 22 17 Dominicana Sara Levanta Dominicana Pero no retornan El 18 De Canadá Para Sara Pavan Excelente La recesión Del equipo De Canadá 12 Para Sara Pavan Al saque Carla Richie Por Canadá Estas canadiense Son bien altas Alta Una gran estatura Una gran estatura Fíjate Que ahora mismo Frente a la malla Phil No es muy bajita Que digamos Está sobre los 6 6 y 2 Fácilmente Pero tú miras Esa línea Que está ahora mismo Frente a la malla Esa línea defensiva Y verdaderamente Es impresionante Fíjate que la más bajita Es Meijon Y tiene par de bloqueos En el juego Y tiene par de bloqueos En flecha Bloquio Sara Pavan A Cindy Rondón El punto 19 Se acerca a Canadá Cerró muy bien Sara Pavan A Cindy Rondón Una bola De primer tiempo En la zona 3 De la malla Saque de Carla Richie Recibe bien Milagros Cabral Priscila Largo Y fuera Se aproxima Un tiempo De Dominicana Carlitos Definitivamente Y ahí está Ahí está el tiempo El 20 para Canadá Te digo algo Octavo error De Dominicana Que le entrega Al equipo de Canadá Cometieron 5 en el parcial anterior Han cometido 8 errores En este El equipo de Dominicana Según arrojan Los numeritos Fieles Y exactos De Neila Alicea Gold Gym Los equipos nacionales De Puerto Rico Entrenan en Gold Gym El gimnasio Oficial De la Federación Puerto Riqueña De Volleyball Gold Gym En la avenida Muñoz Rivera 6410020 Hoy pasé por allí Y me vi a punto De entrar A ver si bajó una Si me hace falta Bajar una librita Pero No llegaba al juego Pero hay que ir Hay que mantenerse Que la salud El primero Yo voy de vez en cuando A Gold Gym Muchachos Que me hagan una cita Allí Yo ir ya mismo Por allí Urgente Tienen paciencia Tienen paciencia Conmigo Bastante 2220 Dominicana Betania Largo Efectivo Y la verdad Que Cuando el juego Se aprieta Dominicana Busca a Betania Se la lanza En la posición Dos arriba Pero fíjate Ha tenido muchos tiros Hacia esa zona Y no ha habido Ningún ajuste Del equipo de Canadá Defensivo Vamos a obligar A Betania Que es una Excelente atacadora Por todo así Pero vamos a obligarla A atacar por la línea Ataca Canadá Recibe bloqueo Luis Mayhom Vuelven con ella Contra la Dominicana El dinqueo De Priscila Rivera Estaba lista Mayhom Zaguero para Carla Ricci Y no defiende Milagros Cabral El 21 de Canadá Excelente ataque De Carla Ricci Hacia la posición 5-6 Y se movió Se movió Hacia la posición Uno Y el tiro fue A la 5 Y ahí Y viene a servir Sarapsel Que tiene un servicio En flotadora Que se mueve mucho Se mueve Bastante No es bajita Tampoco Debe estar Como unos 6-5 Debe estar Como unos 6-5 6-6 Equipo bien alto Equipo de estatura Este equipo de estatura Uno le suma Una gran fortaleza Y van a ser Equipos dominantes Ataca Dominicana Betania Betania por la 2 Defendió Phil Pero no devuelven Esta vez obligaron a Betania A irse por la línea Carlos Y estaba ahí Bien parado No pudieron controlar el balón Y pasa mucho En estas jugadoras altas Que son jóvenes Que se están desarrollando Que si no pueden No pueden controlar el balón Porque todavía No están finas Está pidiendo tiempo Canadá El último que le queda En el parcial Tenía que pedirlo Porque si no Está a punto de mate 24-21 Definitivamente Aquí no son acumulativos No, aquí no comen el balonceto Si no lo pide Si no lo pide Lo pierde Es así Es así Fíjate Le vamos a recordar A los amigos Que el próximo juego Por televisión Dio mediante mañana Puerto Rico Frente al ganador De Canadá Y Dominicana Viernes 16 A las 8 de la noche A través del canal 856 Latinoamerican Sport En el sistema De Dish Network Y Guapa 2 Guapa Deportes Una cobertura nacional Para este gran evento Internacional La Copa Intercontinental Torneo Intercontinental De Centroamérica Y del Caribe De voleibol Femenino ¿Y en dónde? ¿Dónde? ¿En dónde? Aquí ¿En dónde? Aquí En Caguas Centro y corazón De Puerto Rico No se la dejemos Yo sabía Eso no le iba a dejar pasar Sara Pava Le da el 22 Salvador Para Canadá Excelente El ataque de Sara Hacia la posición 1 Tiene una buena producción Sara Pava Hoy En los 13 o 14 puntos ya Bueno Con esa estatura Con esa estatura Tiene que ser una gran atacante Sale Bradford De cancha Retorna O'Reilly Es la acomodadora titular Y que bloquea Que bloquea Eso es importante Sobre todo Esa línea defensiva Frente a la malla Es bien importante Cabral Por la 4 Se acabó El parcial A 22 Victoria Para Dominicana Frente a un Canadá Que ha lucido bien Ha lucido bien Dominicana Domina el juego Dos parciales por cero Vente a un Будde